¡Nosotros no tenemos que vivir! ¿Qué tal amigos de Análisis Puma? En esta ocasión les presentamos una entrevista exclusiva con el defensa charroa de Pumas, Gerardo Alcova. Vamos a escucharlo. Por la euforia del partido y eso, no te pones a pensar detenidamente lo que está pasando, sino que vas viviendo el segundo tras segundo y eso es lo que sentí, sobre todo fue esperanza. Más que alegría, satisfacción, eso es luego si hubiésemos logrado algo mucho más importante, pero lo que más me ha despertado fueron esperanza de poder llevarnos a algo que hubiese sido histórico. Sí, de los más emocionantes, sí. El más emocionante, sin duda. O sea, nace naturalmente el momento en que... O sea, me parece muy raro los jugadores que planean un festejo, ¿no? Me sale del corazón, creo que un poco como soy yo, gritarlo con ganas, con furia, con satisfacción. Pero no, no, nunca, no he planeado nunca un festejo, además no soy de hacer tantos goles por mi posición, pero... Pero lo hago, lo que trato de hacer, como es el momento más lindo en este deporte, es de gritarlo con muchísima ganas. Es muy solidario, es una persona que... Todo lo que diga... O sea, estoy buscando una manera de definirlo que no sea tan obvia, ¿no? Porque por algo una persona perdura tanto tiempo en un club, entonces a partir de ahí creo que las preguntas se van contestando un poco solas. Para mí, Darío, es una persona muy humilde, muy respetuosa y sobre todo las cosas muy solidaria. Sí, la Copa Libertadores es la... Es la copa más importante en el continente y tanto para Uruguay, que tiene mucha historia en la misma, venimos mamando de esos niños, de partidos históricos, de fracasos también fuertes, de... Es una tradición importante en mi país, como no sé qué copa puede ser aquí, puede ser la Copa Champions, pero Darío Todavia para nosotros es importantísimo. Sí, están, están... Al menos algo que yo noto de los mexicanos, tienen un entusiasmo muy grande por el alivastador, y eso está muy bueno. O sea, se les llena la cabeza de preguntas de con qué se van a encontrar y a medida que lo van descubriendo, les va a gustar mucho el sabor de disfrutar una copa con la seriedad del alivastador. Lo ponemos con mucha tranquilidad, los años me han enseñado de que cuando uno está en un mal nivel, por llamarlo de alguna manera, hay que mantener el perfil lo más bajo posible, y cuando uno está muy mal, hay que seguir de la misma manera. Yo, la verdad que hay cosas que me llenan de satisfacción, porque si bien yo no soy muy adepto a las redes sociales, como lo he comunicado muchas veces, no soy tonto, leo, escucho, miro, entonces me pone bien. O sea, si hay una... no solo que yo quiero estar bien con la gente de mi club, quiero que sepan que más allá de mis errores o mis virtudes, me entrego 100% a esta camiseta. Entonces, la devolución que la gente pueda hacer, que es buena, me pone bien. El que dice que no, que es mentira. Igual que las críticas, también a uno lo afectan a nosotros lo más grande menos, y también las críticas positivas también un poco menos, no nos mareamos, por llamarlo de alguna manera, pero es lindo que la gente reconozca el esfuerzo que... que en general, y haciendo un análisis muy profundo, es nuestro trabajo. Una de las virtudes más importantes que tiene Memo, es que sabe manejar muy bien los grupos. O sea, es un muy buen mediador, es una persona que tiene un equilibrio emocional importante, que esto es básico en este deporte. Estoy hablando más allá de lo estrictamente deportivo. Creo que son cosas mucho más importantes cuando uno es líder de un grupo, saber manejar diferentes situaciones adversas o positivas, con un equilibrio importante. Eso lo ha aprendido Delcon para si en algún momento me toca hacer técnico. Con imágenes e información de Brian Sales, Análisis Puma.